Hola amigos, estamos con otro vídeo más y con mi mamá, mi mamá y mi Micaela Y lo que pasa es que ya su hora ya muestra y ya me dio hambre Y hoy no vamos a quedar a dormir aquí No, no cabemos todos Acabamos en el infierno y mucho menos aquí No duermen los ojos A ellos no les gusta dormir en casa gente Igual que la nena, no les gusta dormir en casa gente Lloran, con fielas chiquitillas, donde mi mamá Mi mamá sí ¿Cómo? ¿No se pone llorado? Solo yo me quedo ahí ¿Qué está cociendo? Aquí, mamito, cuando se mueve a la tienda, hay una carrerita ¿Salchicha con huevito? Sí, ustedes comen así Ah, sí, eso es lo más importante de esa comida, usted tiene ahí, en los demás salamos aquí Huevito con salchicha y los frijolitos Sí, ya tiene hambre usted Aquí tengo, ya, ya tengo hambre Aquí tengo el frijolito que le denme Ahí el frijolito, ve Entonces ya se acompañó No, vamos a comer solo huevito con salchicha Porque hay frijolito todo así Solo así, como que no rinde y no pasa igual Eso es lo que más se come aquí Cabal El frijol Huevito Arrocito Yo tengo hambre ya Hasta María, me siento ¿Para darles la arde? Hasta María, me siento Ya me arde la boca el estómago De la hambre ya ¿Me imaginas qué hora será? La 1, 2 de la tarde ¿Las 14? ¿Las 2 de la tarde? ¿Las 2 de la tarde? 2 de la tarde con 25 minutos Yo tardísimo ¿Cuál es esta? Mi cocina ¿Qué? Ahí Vamos a ver ¿Quieres hacer algo ahí? ¿Para tener sangre yo también? Yo sí, yo no aguanto Mi culpa es Cuando uno no come Les chía Igual que los niños Así chiquitos Cuando no comen Les andan llorando Así de esa aquí Sí, es cierto Lo que está haciendo Mi cabela me recuerda Allá en la casa Que siempre hay que echarle aire Al fuego Al fuego, pues Para que haga Uno pelea siempre con sus brazos Yo no, porque tengo mi estufa Lo va bien Tengo mi estufa Rapidito lo hago Sí, pero cuando no teníamos la estufa Cuando no teníamos, sí Qué bueno Gracias a Dios de acá Poco a poco se hacen las cosas Sí Poco a poco Yo vieron que tiene morado ahí, mamá ¿Qué le pasó, pues? No, que me picó La lacran Pues no le apogaste El lacran Vino a la lacran Que le picó Y vino yo le eché violeta Le eché alcohol ¿Y qué hicieron la lacran? Pues la verdad La lacran se escondió Entre la basura Porque no lo mataron Ah, no lo maté Yo no lo vi Pero no Sí, ella sí lo vio Era grande Pero la ve que los lacranes Son bien Bien rápidos No lloró mi mamá Se asustó Ya cree que asustaste Se asustó uno Y eso, ¿viste? Se siente así como Dormido en la lengua, ¿no? Sí Ajá, se le duerme la lengua Y lo todo Ajá, sí, es cierto Ahí va queriendo ya el pueblo Sí Poco a poco va bien No sé, mira Mucho sal Sí, le eché un poquito Para mojar con tu papi ¿Y mucho sal? No Ajá Sí que yo no puedo comer mucho consomé Y mucha sal ¿Le echan el consomé, pues? Algunos más que le guste le da Pero yo como yo solo lo cocino con un poquito sal Al que le eché con su humedad Al que el tomate Con el tomate Ah, con el tomate, sí Mucho humo, ¿va? Ajá Sí, la pura venga Sí, es como hace mucho Sí Cuesta con algo Cuesta mucho Ay, vamos, ya va a que ir ya Ya Adiós Se ve delicioso el comida que está haciendo usted Está bueno Como ya con hambre uno come lo que sea Ah, sí es En la mañana también comida, sí Pero solo huevos con rijoles Ah Ajá Sí, es como Qué calor El humo es el que me está moliendo Va que sí Ya me hizo llorar ya Yo igual Si querés, para usted Ya está ahí dueña Micaela Haciendo los huevos No tiene una Servidora, ¿ve? Me viendo los huevos Bien, ahí hay Con servidora, mejor No, con eso tengo un servidora Me lastima Con este más grande va Ajá Bueno Hoy me viene el hielo huevito Con la salchicha Uy Y luego lo vamos Espero que le hayan gustado este video Sí Ahí cocinando huevos Ah, pues sí Hay casos pues que No hay nada Por si tienen una libre de sal Y si no, no hay nada No hay nada No solo tenemos salchicha con huevito Es una gran bendición Sí Esa es una gran bendición Claro A ver si lo cobran a usted como está allá Ya tiene por qué Ya 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 tenía hambre la nena, ¿eh? Lo guardo un poquito el frijol Está bien, ahí está la olla del frijol Yo creo que su nena también tiene hambre Debería de sacar Vale, gracias Ahorita la voy a agarrar un poquito Ay, mi enfadiza, mama ¿Por qué? Ay, mi enfadiza, mama ¿Ya quedaron huevos todavía? Yo creo que sí ya no hicimos la gallina ya me hicimos las papas y todo porque como nos pusimos ahí a ver que hacer no tengamos que hacer oficio y todo eso tanta cosa porque ya no están bien verdad por eso es la pena que uno tiene que ver tiempo también y si bien lo hacemos y no pelar la gallina cocinar años nunca terminamos si nunca terminamos entonces mejor así mejor hicimos huevos para las huevonas como así dicen que cuando uno mejor no quiere cocinar los huevos, pollo comprar, huevonas así lo dicen, pero nosotros somos huevonas lo que hambre tenemos, hambre lo que tengan, en cambio el pollo es más tiempo para hacerlo para preparar como uno lo quiere comer exactamente, esta es la comida más rápida esa que hay va, igual como la sopa que viene en bolsita y así va, esto es solo para la huevonas el huevo, como la sopa solo le calienta agua y lo echa y así va, y no, no tiene nada que ver verdad es de emergencia, es de emergencia se llama bueno tal vez si hay personas que no les gusta cocinar, solo comen sopa, sopa pero es malo yo si es lo que tengo, si no daña los riñones yo lo que ocupo más sopa, sopita pero desde hace de bolsita chiquita da unos 50 de a 2 para echarle a la comida baja si pues para un caldito, así cuando yo puse eso así hiervito pues, puse la ponte de ahí otra ¿quién más falta a mí? este pues ahí está daña Micaela, Daniel se fue por fuera porque dice que ya no aguanta el humo este, a usted le gusta la tortillita pero tostadita si, después la voy a recalentar a mí me gusta pero ahí sí que para eso sí soy huevona me cae mal estar viniendo a ver yo tengo una cosa de que cuando me siento a comer, me siento a comer yo tengo vasos para hacer a mí me gusta el caldito, es que se doran los ojos si, no aguantaba ya, me fui a echar agua se doran precisamente más humo en los ojos me fui a echar agua como que si juego tenía como que si juego tenía como que son bien chillones, no como uno en la cocina que está todo el tiempo en la cocina y en cambio ella así ya, con un poquito de humo ya están ahí pero uno de mujer sube más ¿no le va a remolver el agua? bien, ahí hay ¿ya le dieron? bien, ya, ya le dieron ahí está, Micaela tostando en su tostado, usted tiene paciencia para eso mi tortilla así tengo una viejita parria dorando mis tortillas hay más de una está bien le voy a dar el polio, ¿qué jugamos? Disney Disney voy a ir a trabajar vaya que doña Micaela si aguanta para estar ahí yo estoy acostumbrada, estoy de hecho para eso ya sí, sí, aguanta pero si, ahí peces que está huyendo también ah, mi mamá la hace viendo, brava hasta hasta, le truena mira la leía cómo está por puesta, qué de brazos cómo es si, palos de medina, no da brazos, solo las llamas solo, más el humo el humo, no es más el humo va que no se quema va que no se quema la nena aquí cuando viene ah porque a ella no la mantengo aquí adentro más allá afuera mi nena si aquí no porque como ella si viene aquí quien nadie sabe le puede meter los dedos aquí se quema no sabe después tiene mamá ya casi todos ya la nena ya está comiendo deme ese plato si este te voy a dar yo pongo los y tres yo a mi te voy a dar ay su mijo está bien cosidito